Muy buenas mis relámpagos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Crash Bandicoot 2, estamos en el Warthru Part 11, en el nivel de Eel de Eel, supongo que se pronuncia así, no sé, y hay 3 gemas, una de color verde, no sé si conseguiremos todas en el vídeo, vamos a comprobarlo, a ver si hago memoria, aunque si es el nivel que yo estoy pensando que es, creo que sí, por el nombre, sí, tendremos todas, pero algo equivocado. Estos niveles no me encantan, pero tampoco me desagradan, ¿sabes? Es que no sé cómo llamar esto, ¿una fábrica o un...? No sé qué es esto, la verdad. No sé qué narices es esto. Aunque creo, si no me equivoco, y es el nivel que yo creo que es, tendremos que hacer esta pantalla dos veces en el vídeo. En fin, vamos a ir. La amadeguida, amadeguida... Es que a la derecha yo siempre soy por la derecha. No sé si es hacerlo ahora, o si es hacerlo después. Vamos a dejarlo para después, ¿vale? El camino de la derecha, lo para después, para la segunda, como lo pasamos en el nivel. Tengo que pasárselo dos veces. Es el nivel que yo pensaba, sí. Creo que el chip, bueno, antes de irme al bonus round, yo nunca he estado de más. Creo que no le será más largo, que al anterior, pero a poder ser, lo intentaré hacer lo más corto posible. Si no hay muchos games, no tendría por qué alargarse mucho. Vale, todas las cajas. Esto se me ha puesto pegadito ahí, porque se vea la sonpería. Ah, este con un balón está tirado. Está regalado. Lo que me gusta más es que están ambientados en rojo, como los de niveles que son del agua normalmente. Y claro, lo hace en mi habitación un chico, además. Mira, grabo tantos vídeos seguidos, chicos, que a veces se me olvida. Se hablan de X cosas y no, o se me ocurren cosas de las cabras, no sé. O sea, o sea, si vamos a ir por la izquierda primero, que está en el cristal, si no me equivoco. Y eso, se me olvida a veces. Sí, sí, este es el camino. Tienen que ir por los dos igualmente, así que. Aquí no vamos a saltar, porque si no se alarga mucho. Vale. Quedaos con esta puerta, pero no con esta exactamente, sino la forma y tal. Por lo menos este nivel no va a ningún fail, si no me equivoco. Jugarse la está en casi todos los niveles, lo raro es que no me la juegue yo a un nivel. Y que voy a hablar de deprisa y me la juego de más, pues, la juego más de lo que se debería. No, que me da, debería jugar tranquilo, pacífico, que es un OneCru, pero. Como juega tantas vidas en este juego, y me da igual los sueños que me haga, pues, voy al hacker. Que por cierto, no he estado el otro día, no me acordaba de que aquí, si lo estoy aquí, pasáis. Bueno, ya vamos, vamos por ahí. Creo que me notarán la gema normal, cuando pasemos del nivel. Esperamos, con paciencia. Que normalmente no suelo tenerla, pero. Estoy pensando en jugar más pacífico. O sea, yendo saco, pero con calma a la vez. Fue por raro. No son términos que vayan unidos, pero, en fin. Continuemos. Que tanto liar más... Es que cuando este juego me lo conozco más es... Hago fails, a veces, pero el de normal no debería, ¿sabes? Porque es que me lo sé bastante bien. Y ya tenemos la genita, y no le hemos pasado a la pantalla. Ahora tenemos que volver. Voy a volver a este nivel. No, son cuatro minutitos solo, o sea, que tampoco se alarga mucho. Guay, guay, guay. ¡Worthy! Como a mí me gusta. Esta vez sí que iremos a saco. Me saltaré las cajas, porque ya no las quiero para nada. Antes iba a hablarme Cortex o alguien. A la pantalla de jefe ya, que es lo que nos toca en el siguiente episodio. Que son los Comodo Bros. Comodo Show y otro, no me acuerdo cómo se llaman, la verdad. Yo no sé si nunca la voy a decir la verdad. Tampoco se llaman. La verdad que me la voy a jugar a decir el nombre, porque no sé si lo dice. Seguramente lo digo y me la puedo, ¿sabes? 52 vidas, que poco se habla, la verdad. Continuamos. Con calma, pero sin prisa. Con prisa, pero sin calma. Dijémoslo, ¿vale? Sin pausa, pero con prisa. Ahora lo he dicho. Ya me lo explico, ¿no? Pues la recupero la máscara. Y vamos por el lado derecho. Que antes, os he dicho, acordaros de esta puerta que había en la otra, en la forma, ¿no? Pues... ¡Uy! Ya hemos atravesado, chicos. Venimos un poquito el juego, ¿no? Está hecho así. Está hecho así. Si no, no estaría todo esto. Evidentemente. Me la he jugado un poquito ahí, ¿eh? Pero me ha salido bien. O sea, mejor dicho, no le he cargado, porque me ha salido bien. Mira la genita, ¿eh? ¡Ay, qué bonita es! ¿Tendría que volver para atrás? ¿En serio? ¿Tendría que volver para atrás? Eso no me ha gustado. No, no, no. Tenemos dos máscaras, un problema. Así que vamos rápido al final del nivel. Me ha dado un poco de igual. Ah, esta es la parte que hay que ir con cuidado. Estoy por suicidarme. Porque la gema no la pierdo. Ahora, como se vea que estaba aquí a la puerta, hay un estampo, que me devuelva el chifo en anterior y ya está. Y ya salga a pasarse ahora. No, 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 no la corriente y el salto el timing, no se le puede matar por si solo lo pruebo no se le puede matar a la anguila esa nunca entenderé por qué, al fin y al cabo lo único que hace es dar corriente a la gas y atravesado el ala de la ventilación nada, me ha aparecido, creo que no, no se he saltado el barril, estoy flipando, ¿qué pasa con la partida de hoy? pues acaso hay jalante, en nitros de estos porque como nunca he ido sin activarla, pues no quiero hallar sorpresas vamos vamos a saco, porque nos da igual ya aquí está, final, estamos aquí de nuevo en verdad, rápido, por el tiempo, rápido un minuto para pasárselo dos veces con algún fail sueltecillo pero muy sueltecillo y con la gema y todo bueno chicos, espero que os haya gustado el gameplay y como siempre, dadle a like, suscribiros y hasta el próximo vídeo adiós